Informe revela que cada funcionario público cuesta en promedio 11 millones de pesos a los colombianos. Casi 60 billones es el costo total. Un reciente estudio del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana reveló que el Estado gasta un total de casi 60 billones de pesos anuales en los 677.748 funcionarios públicos adscritos a las 163 entidades nacionales, sin tener en cuenta a los contratistas por prestación de servicios. Esto representa el 12% del presupuesto general de la nación. Según detalla del informe, el sector en el que más recursos invierte el Estado colombiano es el de Defensa y Policía, con 486.344 empleados públicos que cuestan cada año 24,6 billones de pesos. Le sigue el sector de Hacienda, que suman un total de 9.7 billones de pesos. Otro de los hallazgos del Observatorio Fiscal detalla que la asignación básica de los funcionarios públicos, que es la parte fija del salario mensual, representa el 40% de los 60 billones de pesos y el otro 60% se destina a remuneraciones no constitutivas del salario, como bonificaciones, primas, contribuciones, entre otros conceptos. En términos generales, la asignación básica mensual de cada empleado público es de 4.9 millones de pesos. Para ampliar esta y más noticias, los invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram y nuestra página web últimaoracol.com.